Estados Unidos, se realizará la primera edición de este evento en el Coliseo Arequipa. Realmente es un evento que por primera vez se da y creo que es una oportunidad grande para todos aquellos que amamos el deporte de poder apreciar un básquet de tanto nivel, a tantas estrellas juntas y que el público y todos los que amamos el deporte no nos podemos perder. En este torneo participará el flamenco campeón de la Liga de Básquet de Brasil, además de Río Natura Mombus de España, que tiene en sus filas a exjugadores de la Liga de las Estrellas de la NBA, entre otros países. Vamos a poder ver jugadores que han jugado en la NBA, jugadores que ya están contratados para ir a la NBA y son jugadores que absolutamente dominan todos los fundamentos del básquetbol, jugadores famosos, también vamos a poder ver entrenadores, los mejores entrenadores de nivel de España. Serán tres fechas que buscan recuperar la prestancia que tuvo el básquet de Arequipeña de antaño. Si te gusta el deporte es una oportunidad que no deberías perder. Una invitación a todos aquellos que estén ligados al básquetbol o no para que asistan, porque realmente es un campeonato de muy alto nivel y entonces vas a salir más que contento y satisfecho por el hecho de haber asistido. Para este evento la municipalidad junto a los organizadores decidieron que los niños menores de 12 años no paguen entrada con la finalidad de fomentar el deporte. Esto ha sido todo por el día.